Buenos días, estoy recibiendo mensajes por el chip y me dicen, bueno hay gente que está relacionada a esto ya y que está enterándose porque le parece nuevo lo que yo, o increíble lo que yo digo y quieren cerciorarse de lo que yo estoy publicando, de esa relación que tengo por el chip bueno, entre esas cosas hay personas que me dijeron a mí por el chip que la inteligencia no se mide por la capacidad de entender una materia o estudiar en una universidad dice que la inteligencia se mide por la, déjenme recordar esto que me dijeron porque tengo otras interpretaciones que me están bloqueando esto y dicen que la inteligencia se mide por la capacidad de reunir varios factores y sacar una conclusión a un problema y resolver lo que uno tiene al frente bueno, algo así es todo lo que me dicen bueno, eso es la inteligencia y ellos dicen que eso es lo que yo hice cuando estudié computación porque ellos ven que yo no, a veces el idioma de ciertas personas no lo entiendo porque hablan muy rápido el inglés y su tono no lo entiendo es diferente el acento cuando uno pronuncia el inglés acá de diferentes personas porque son de diferentes países entonces, bueno, es eso ahora tengo lo que están haciendo para como ven que ya no es el problema el aire acondicionado en verano lo pusieron muy frío ahora están haciendo que hay un motor que suena en la parte de abajo y hace que la cama vibre pero ustedes no lo pueden escuchar porque el sonido se siente hay un sonido que proviene del segundo piso y vibra toda la noche y hace que esa vibración se siente en la cama había otras cosas más que me estaban diciendo pero yo lo que les digo es esto que bueno, esta comunicación que tengo 24 horas por internet en el cerebro y de esto quiero hablarles lo que pasó anoche durante la ruta anoche me estaba recogiendo las latas y se acercó un joven de 20 años me dijo que tenía y era de Honduras trigueño y 20 años y me dijo a mí ¿por qué recoges? o me dijo ¿qué estás haciendo ahí? o reciclando botellas pero ¿por qué haces eso? eso es Dios dice que el dinero no sirve escuchen y yo le dije sí, pero yo tengo un propósito tengo que guardar dinero le expliqué, ¿no? para conversar con él y tengo que solucionar un problema legal y se tiene que hacer con un teléfono para obtener datos biométricos por un teléfono inteligente y me dijo no, eso lo hace Dios me dice y tú no puedes conseguir no puedes trabajar buscando el dinero el dinero no es de Dios y me decía así, ¿no? bien convincente hasta que empezó las señales que él hace por medio del chip me enviaron imágenes de el muchacho con el rostro de un hondureño que vive en este lugar es paciente y él y él enviaba señales a la nube digo yo porque eso es lo que comúnmente hacen las personas que tienen esta comunicación conmigo son señales son mensajes corporales que hacen ellos para identificar un mensaje que yo estoy enviando porque no está codificado lo que yo interpreto con ellos y el común de la gente porque todos están relacionados y todos se comunican entonces ellos hacen un mensaje corporal y y hacen y es como como les digo hacen esto o sea es común señalan hacia arriba y otros mensajes corporales que hacen que es común en ellos y yo les dije pero eso es lo que tú haces ¿por qué haces eso? le dije yo y empezó a extrañarse ¿no? y y me dijo ¿qué? no esos esos que haces tú lo que haces tú es una comunicación de cerebros que entre tú y yo y tú lo sabes y yo le dije y eso a ti te lo pusieron pero a mí me lo dio Dios para conocimiento de lo que ustedes pueden conectarse conmigo por el cerebro y él empezó a reírse y se sorprendía de lo que yo le decía porque es verdad te lo estoy diciendo en su propia cara y él dejó de hablar se reía y se fue pero de esto hay mucha gente que desconoce y se sorprendía de lo que yo le decía al muchacho y me dijeron que ahora tienen una una prueba de esta comunicación que hay entre mucha gente y por el cerebro por el chip me decía pero este hombre es muy inteligente porque si ha estado estudiando y tiene el chip entonces todo lo que dice es cierto porque lo que yo ellos decían porque lo que yo les publico es verdaderamente fantasioso que todo el mundo esté conectado a a a mi cerebro y no me creían entonces ellos me decían ahora tenemos una prueba de que esto es cierto y eso hubo un escándalo pues todo el camino de la ruta los motores sonaban pero muy fuerte porque como una protesta un reclamo y llegué hasta acá una noche y al entrar una mujer estaba siendo atendida por lo que yo les yo dije esa noche como un muchacho de 20 años y eso fue lo que pasó ayer y les quería comentar porque esta mañana me estaban enviando mensajes que yo les puedo decir que esto es esto es verdaderamente parece un circo pero es algo real hay gente que se mantiene comunicada conmigo y desconoce todo esto lo que yo estoy publicando pero dicen que se han comunicado conmigo mediante mi correo electrónico cuando yo lo publiqué se dice que ellos pueden enviar mensajes y ver lo que yo hago por medio de mis ojos al haber al haberse conectado conmigo mediante mi correo electrónico y yo lo dije porque en una iglesia en Manhattan en 34 Street y Madison algo por ahí hay una iglesia llegando ah no 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 34 Street y tercera avenida por ahí ya este ahora lo estoy estoy viendo la iglesia imagínense ya había un anuncio yo pasaba por ahí para estudiar y decía el anuncio reclame su teléfono gratis y comuníquese con Dios así decía el mensaje o sea que yo decía entonces pueden comunicarse conmigo porque tengo el chip y lo tengo en la cabeza y estoy recibiendo mensajes como si tuviera un teléfono móvil eso es lo que yo les quiero decir tengo internet 24 horas es increíble pero eso y ahora eso es lo que están haciendo pues esta noche estuvieron haciendo de todo me despertaron en la madrugada pero yo volví a dormir gritaban acá el vecino cantaba el movimiento del motor debajo del segundo piso que hace que vibre la cama que más hacen de todo acá para que no concile el sueño pero yo les comunico esto y les subo el video ya dan 10 minutos y yo les sigo comunicando lo que pasa conmigo bueno buenos días ya es la hora